Estamos hablando de todo el tema blanqueo, muy importante, blanqueo de capitales. Para hablar de este tema estamos con el tributarista Marcelo Vergé, que es socio de Vergé, Vázquez y Asociados. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí toda la audiencia te estamos escuchando. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, Marcelo, blanqueo de capitales. ¿Qué se puede decir de este blanqueo de capitales que ya se ha aprobado? Sí, primero te puedo contar que salió aprobada la ley en el Congreso, que llevó mucho más tiempo del que se pensaba, o del que pensaba el gobierno, por lo menos. Y recientemente, hace muy poquitos días, el viernes concretamente, salió publicado el decreto reglamentario de una parte, de lo que sería la ley que se aprobó en el paquete fiscal. Salió publicado el decreto reglamentario de la moratoria, del blanqueo y de bienes personales. Bueno, faltaría el monotributo, ganancias y un montón de otras cosas más. Pero eso, ya esa es una primera reglamentación. La ley lo que hace es fijar las grandes líneas, ¿no es cierto? Claro. Y el decreto reglamentario empieza, ahí el Poder Ejecutivo lo que hace es dar algunas precisiones en algunas cuestiones que pueden haber quedado confusas en la ley, y que dio realmente muchas precisiones, algunas muy importantes. Y falta una tercera reglamentación, que es la FIP, que la FIP es la que le dice, bueno, eso se va a hacer con tal aplicativo, con tal formulario, vence tal día. Ese tipo de definición, ya en la letra chica, es lo que tiene que dar la FIP, que todavía no está, que se supone que va a estar próximamente también. Pero que hasta que no esté terminado eso, no se puede implementar en la práctica. No, te preguntaba, ¿cuáles han sido las perlitas que ha dejado esta reglamentación? Bueno, mirá, primero yo te diría que lo más importante de todo es un, para mí, ¿no es cierto? Puede haber algunas otras interpretaciones, pero vos sabés que este blanqueo es mucho más generoso que los anteriores. No solamente porque el impuesto especial que hay que pagar cuando, o sea que el blanqueo que, para que por ahí tu audiencia lo entienda si alguien no está en el tema. El blanqueo que es, es una posibilidad de que vos exteriorices un bien que tenés no declarado, no registrado. Que puede ser un bien inmueble, que a lo mejor no está tu nombre, o puede ser dinero en efectivo, o puede ser una cuenta que tengas en el exterior y que no hayas tenido declarada, o un inmueble en el exterior. Cualquier cosa que vos, cualquier activo que vos tuvieras y que no estuvieras registrado, el blanqueo te da una posibilidad de registrarlo mediante el pago de un impuesto especial. Que ese impuesto especial reemplaza a todos los impuestos que hubieras tenido que pagar si eso hubiera estado blanco. Ese es el concepto del blanqueo. Entonces, en primer lugar te diría que el impuesto especial que se paga para regularizar esos activos es más bajo, en determinadas condiciones, es más bajo que otros blanqueos anteriores. Pero además tiene una franquicia, o tiene como una especie de mínimo no imponible, si querés, que es de 100.000 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros 100.000 dólares que blanquees no pagan ningún impuesto especial, es gratis. Suponete, vos tenés una casa que vale una propiedad en Punta del Este, vale 200.000 dólares, pagás el impuesto especial por 100, porque los primeros 100 no pagan, tiene como esa franquicia. Y si vos tenés bienes por menos de 100.000 dólares, no pagás nada, los blanqueás gratis. Entonces eso es muy importante, ¿no? Porque vos, imagínate que vos... Bueno, también, perdóname Marcelo, también hay que decir que me parece que el blanqueo de Macri fue tan exitoso que a este blanqueo o le ponés muchos caramelos o no te lo agarra nadie. Sí, sí, y además que ahí hubo una experiencia, una mala experiencia con el de Macri, que fue... hubo dos razones por las que el blanqueo de Macri fue exitoso. La primera es porque en ese momento estaba por entrar en vigencia el convenio de OCDE, el convenio automático de intercambio automático de información. Con lo cual, ¿qué pasaba? Hasta ese momento el fisco argentino no tenía ninguna información de otros países de lo que ciudadanos argentinos pudieran tener en esos países. A partir de ese convenio que entra en vigencia, sí iba a tener. De hecho, hoy la tiene. Hoy sabe si yo tengo una cuenta en Uruguay o en Suiza, sabe que la cuenta, sabe el saldo, porque esos países se lo intercambian esa información. Excepto Estados Unidos, ¿no? En ese momento. Entonces, toda la gente que tenía cuentas en esos países tuvo un estímulo muy importante para regularizarlo. Eso por un lado. Y por otro lado, la ley de bienes personales que se había aprobado junto con el blanqueo, igual que ahora, tenía previsto un esquema de reducción de tasas de bienes personales hasta llegar al 0,2%. ¿Sí? Y eso cambió. Eso, cuando fue el cambio de gobierno, volvió a ser un impuesto a los bienes personales con tasas más altas. Entonces, mucha gente que había blanqueado pensando en que iba a resultar de barato el después del blanqueo por las tasas bajas de bienes personales que estaban proyectadas, se vio perjudicada porque finalmente tuvo que pagar tasas altas. Hoy pasa algo parecido. En este paquete fiscal, también el impuesto a los bienes personales que se aprobó tiene un esquema de reducción de tasas hasta el 2% también en los próximos 4 o 5 años, ¿no? Entonces, por eso fue muy exitoso el tema que impulsaban esas dos cosas al mismo tiempo. Y como vos decís, es cierto. Ahora tiene que haber algo como para que la gente se entusiasme, digamos, y blanquee. Ahora, sabiendo, por ejemplo, dando este dato que vos dabas, ¿no? De que se le había dicho a la gente una cosa y después se pasó otra. ¿Por qué la gente debería hoy blanquear? Porque mañana también puede pasar... Puede pasar lo mismo, puede pasar lo mismo, sí. Puede pasar lo mismo, tranquilamente. Mira, ¿por qué blanquear? Yo te diría que, suponete alguien que tiene un ahorro en una caja de seguridad, ¿no? De una cantidad de dólares en efectivo, las que sea, más o menos de 100.000, ¿no? No importa. O sea, si es menos de 100.000 le va a salir gratis, si es más de 100.000 le va a salir un poco de impuesto especial. Pero al no tenerla declarada, no la puede usar. Porque si vos tenés la necesidad... Si vos querés decir, bueno, yo con esa plata quiero comprar una propiedad, cambiar el auto... Necesitas justificar el origen de los fondos. A mí me vino a consultar hace unos días un señor y me dice, yo tengo una cuenta en el exterior de 600.000 dólares y no puedo ni cambiar el auto, porque la tiene toda negra. Entonces, cuando vos vas a comprarte algún bien registrable, tenés que... El trámite mismo de registrar, la transferencia del auto o el escribano, cuando interviene la escritura, te pide que justifiques esos fondos, tenés que ir a buscar un contador, que traiga una certificación o buscar algún medio que el contador sea responsable y no tiene cómo sustentar esa certificación, no te la va a hacer. Así que es un problema, si vos no tenés la plata y la tenés negra. Y hoy en día, quizás este problema que les estoy contando hace unos años no era tan grave, pero ahora el fisco tiene mucha información de uno, porque todas las transacciones que uno hace cuando paga con una tarjeta de crédito, cuando paga con Mercado Libre, cuando paga con cualquier... Digamos, paga las expensas, paga el colegio de los chicos, paga el teléfono celular. Hay un montón de regímenes de información que están estas empresas obligadas a informar al fisco cuánto uno gasta. Entonces, el fisco tiene mucha información de uno. Con lo cual... Claro. Y además, hay algo que mucha gente no tiene en cuenta, y es que si a vos te detectan un bien así oculto, poner una cuenta en el exterior, vos tenías una cuenta en otro país y te la detectan, ¿no es cierto? Porque tendrías que haber pagado acá. Existe una presunción en la ley que cualquier activo que a vos te encuentres y no puedas justificar, se presume que lo compraste con ventas en negro, o con ingresos en negro, honorarios, lo que sea. Y entonces, sobre ese importe, se te determinan el importe de las ganancias, el IVA si sos responsable del inscripto, más las sanciones, más la multa. Era una fortuna enorme. Entonces, si vos podés regularizarlo gratis o pagando un 5% o un 10%, suponete que tardes un poco más, que entres en la segunda etapa del blanqueo, sigue siendo un negocio, en la medida que vos... Esta también es una cuestión muy subjetiva y muy personal. Hay gente que no le importa y dice, a mí no me importa, yo no quiero blanquear nada, yo corro el riesgo. Bueno, es una decisión personal, ¿no? Y otra gente dice, no, yo quiero dormir más tranquilo y aprovecho esta oportunidad que en su momento, por ahí, qué sé yo, recibe una herencia, mi papá se murió y tenía 200.000 dólares guardados abajo del colchón y ahora los tengo yo, que él no lo habría declarado y yo tampoco. No lo puedo declarar por más que fuera una herencia. Es como que hay razones para blanquearnos, ¿cierto? Y pregunto, Marcelo, ¿ustedes están recibiendo consultas? ¿Hay interés, despertó interés este blanqueo? Mirá, en realidad sí, pero poco. Menos que en la vez anterior. Pero yo creo que es porque falta bastante para que vence y porque recién se está empezando a saber cómo va a ser. Porque todavía hay muchas cosas para reglamentar. Algunos tips. ¿Cuánto tiempo va a haber para anotarse en este blanqueo? ¿Ya se sabe o no? Mirá, sí. Vence en 2025, pero tiene varias etapas. Hay una fecha que es clave, que es el 30 de septiembre, que puede prorrogarse un poco porque el decreto reglamentario, la fecha del 30 de septiembre está fijada en la ley, pero el decreto reglamentario como que le dio una cierta flexibilidad. Porque esa fecha es cuando termina la primera etapa, que es la más barata, digamos. Si vos blanqueas hasta ese momento, te sale el 5% de impuesto especial. A partir de ahí ya sale 10%. ¿5% por sobre los 100.000? Claro. Los primeros 100.000 son cero y todo lo que supere 100.000 va al 5%. Pero además es la fecha que es límite para poder depositar el dinero en efectivo en unas cuentas especiales, que esto no te lo conté, que se ha reglamentado o no. Para vos poder blanquear plata en efectivo, si vos tenés en tu caja de seguridad plata, vas a tener que depositarlo en una cuenta especial. Y esa cuenta especial va a quedar depositada justamente hasta el momento que puedas retirarla. Y vos retiras, en principio, al depósito hay que hacerlo antes del 30 de septiembre. Y no se va a poder retirar hasta el 31 de diciembre de 2025. O sea que hasta el último día del año que viene. ¿Ese año va a estar hundida la plata? Claro. Es un depósito en dólares. Porque este blanqueo también tiene una particularidad que es en dólares. ¿No? No es que vos, si tenés dólares, tenés que pasarlo a pesos como eran los anteriores. Es al revés. Lo que sea peso, lo tenés que pasar a dólares. Entonces, la cuenta va a estar en dólares. Va a haber algunas excepciones a esta inmovilización. Por ejemplo, si vos vas a comprar algunos instrumentos de inversión que todavía no se sabe bien cuáles son, porque eso no se reglamentó todavía, vas a poder retirar la plata para hacer esas inversiones. También vas a poder retirar la plata si vas a hacer alguna compra de algún inmueble o un auto o un vehículo. También vas a poder retirar la plata. O sea, hay algunas excepciones que lo vas a poder retirar. Ahora, tiene una particularidad también, que aparte del tema de los 100.000, el dinero, en efectivo, si vos lo dejas hasta el 31 de diciembre de 2025, no paga nada. Vos podés blanquear gratis 10 millones de dólares y lo dejas depositado hasta el 31 de diciembre de 2025. Con lo cual, también tiene muchas cosas el blanqueo que estamos todavía estudiando. ¿No pagás ese 5% tampoco? Si lo dejas depositado. Si vos lo retirás antes, vas a tener que pagar el 5%. Está bien, está bien, pero si dejas hundido ese capital por el plazo de un año y tres meses en esas cuentas, está bien. No pagás nada. No pagan nada, aunque sea superior a los 100.000 dólares. Así que sí, tiene muchas cosas que hay que estudiar caso por caso. La gente, en general, esto siempre lo termina decidiendo a último momento. Por ahí empieza una pregunta, empieza a estudiar un poco por su propia cuenta, por lo que aparece en las redes o lo que aparece publicado en los medios. Pero ya cuando falta un mes o un poquito menos, ya se acerca al profesional para asesorarse mejor. Por ejemplo, una definición que es importante también, que salió con el decreto con respecto a los 100.000 dólares. Los 100.000 dólares, en la ley, dice que son por grupo familiar. Y ahí había un montón de dudas. Porque ¿cómo se determina? ¿Hasta dónde llega el grupo familiar? Después, el decreto lo reglamentó. Dijo, bueno, es el grupo familiar primario y el que está a cargo del contribuyente. Es decir, que sería, digamos, su esposa y sus hijos menores. Si yo, por ejemplo, tengo un hijo que ya es adulto y que trabaja en relación de dependencia, o tiene su negocio, o es un profesional y tiene su facturación propia, ya no está a mí claro, con lo cual él va a poder computar sus 100.000 dólares y yo también los míos. Si no fuera así, si yo quisiera poner algo en nombre de un hijo que es menor de edad y que está a mi cargo, tendría que prorratear los 100.000 entre todos los integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, esa es una definición que salió en el decreto reglamental. Perfecto. Bueno, salvo que haya algún datito que nos quieras otorgar, me gustaría preguntarte sobre el tema de las bajas de impuestos. Que es una promesa que está haciendo el gobierno. Dicen que van a sacar el impuesto país rápidamente. Sí, aparentemente van a bajar los 10 puntos. No es que lo van a sacar del todo. En realidad el impuesto país vence a fin de año, porque ese impuesto transitorio vence a fin de año. Pero la intención, o por lo menos lo que se escuchó del ministro de Economía, es que tiene intención de, en septiembre más o menos, hacer una baja importante. Hubo otra baja dentro del paquete fiscal, que fue el impuesto a transferencias de inmuebles, que viene también de antiguo. Y es como que... El famoso hit. El famoso, claro. El famoso hit. Es como que me da la sensación a mí que quieren, pero todavía no pueden. ¿No? Ajá. Este, como que de a poquito tienen intención de hacerlo, pero como que, bueno, hoy por hoy todavía no están dadas las condiciones. Esa es la impresión, ¿no? Pero bueno. Claro. Marcelo, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico. No, gracias a vos por llamarme. Gracias. Marcelo Vergé, socio de Vergé Vázquez y Asociados, aquí explicando todo el tema del blanqueo en Mix Económico.